qué tal gente cómo están hoy les traigo lo que es el lanzamiento de ubuntu 2104 abril 2021 vamos con el intro y comenzamos el lanzamiento de la nueva versión de ubuntu gnu linux con el nombre oficial hirsut hitbox será la versión 2104 y está previsto que salga a la luz el 22 de abril del 2021 fecha confirmada para dicho lanzamiento esta versión no es del tipo lts long team support para los que quieran un soporte extendido se tendrán que conformar con esta última versión de ubuntu 20.04 lts for kalfox lanzada en abril del 2020 o esperar a la siguiente la ubuntu 22.04 lts prevista para abril del 2022 ubuntu es un sistema operativo basado en gnu linux que se distribuye como software libre con su propio entorno de escritorio está basado en el proyecto de bien también de software libre ubuntu tiene el propósito de ser una distribución fácil de usar y extender para todos los usuarios además del ubuntu clásico existen otros sabores de ubuntu según los requerimientos y entornos gráficos estos son ubuntu subuntu ubuntu mate edbuntu ubuntu estudio matubuntu ubuntu gegnon y ubuntu bueno esto fue todo para que te haya gustado suscríbete y dale like y comenta para seguir creciendo nos vemos en el próximo vídeo